¿A qué le tienes tanto miedo? Nunca he olvidado que debías despertar por la mañana. Te he llevado entre mis manos cuando el camino se tornó turbio. Te salvé de la muerte. Alejé a ti a todos los que te hirieron. Diseñé tus sueños. Y te enseñé que sin alas se puede volar. ¿A qué le temes? A lo que escuchas. A lo que ves. Apaga todo. Cierra todo. Búscame ahora que puedo ser hallado. Aunque tú te has ido. Jamás me fui yo. No soy yo más grande que lo que alcanzan a ver tus ojos cuando miras al cielo infinito. No puse yo cada estrella en su sitio. Y sin mí ni una sola se mueve. Sabes tú que si no es por mi palabra las hojas no caen. El mar no permanecería en su sitio y la lluvia no cesaría nunca. ¿Por qué dudas? Duerme. Duerme en medio de la tormenta. Tira la red en el mar desértico. No confíes en lo que ven tus ojos. Yo veré por ti.